Hay algunas excusas que pueden servirte muy bien a la hora de no brillar y de no ir detrás de lo que querés. Una puede ser, ya pasó mi tiempo, soy mamá, la prioridad la tienen mis hijos, nadie me elige, me dejaron de lado, mi pareja me engañó. Entonces, buscamos un lugar de excusas, excusas, excusas en vez de tomar las riendas de nuestra vida. El artículo de hoy, para, ahí está ellas, y de lo que venimos hablando, por la energía de la vida de la mujer, tiene que ver con esto de tomar tu poder, tomar tu rol. Y nosotras, en este mundo de tomar nuestro rol y tomar nuestro poder, hay algo que es importante que hagamos y hoy te voy a dejar esos tips. El primero es, no abandones, si hay algo dentro tuyo, una sensación interna que dice, anda por ahí, anda por ahí. Nosotras, las mujeres, somos muy intuitivas. Para tener esa intuición es muy importante dedicar tiempo a nuestro propio desarrollo, a la meditación, a la oración, a la conexión con nosotras mismas, porque la intuición es eso, es esa inteligencia que baja rápidamente y que nos hace dar cuenta de por dónde tenemos que ir. No abandones, no salgas corriendo ante la primera de cambio, déjale go del agua, que no sirve para nada. Cuando alguien te dice, mira, me parece tal y tal cosa, lo primero que haces para oír es decir, no, lo que pasa es que, lo que pasa es que es la peor frase que podés utilizar. Después, sana tu linaje, investiga qué historia estás repitiendo. En mi experiencia, haciendo facilitación, me he dado cuenta de que muchas personas, sin darse cuenta, están repitiendo la historia de la abuela, la bisabuela. Cuando se trabaja en una sesión, en una o las que sean necesarias, podemos destrabar comportamientos. ¿Para qué sirve? Para no repetir, porque tal vez estamos siendo fieles a una historia que no es la nuestra. Identifica qué te gusta ser, cuál es tu pasión, tus dones. No tengas temor en ser vos misma. Eso es todo lo que te puedo decir. Un día como hoy, hace muchos años me casé, después me divorcié, y descubrí que mi gran poder era ser mujer, integrar esas energías. Una energía que durante muchos años tuve apagada. ¿Por qué? Porque pensaba, ¿por qué no habré nacido hombre? Entonces, hoy estoy muy feliz por haber hecho ese proceso de descubrimiento, de cuál es nuestro poder, nuestra verdadera energía sanadora, constructora. Y cuando vos pones el foco en esa energía, no tenés que pelearte con nadie. Que tengas un excelente día. ¡Muyente, po underina la отметita! ¡Muyente, po оно metido! Gracias.